...de presentar a Box Day, también, en este mismo escenario, esa legendaria banda de la música nacional. Y este año, también, no será la excepción, porque tenemos aquí en vivo, para todos ustedes, ¡Ala Cran! ¡El aplauso para recibirlos! ¡Ala Cran! 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Los valores destirben Si es cara o cruz Sálvese quien pueda Bajo el cielo azul Oh, 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 oh Traído les decide Si es cara o cruz Sálvese quien pueda Bajo el cielo azul Dejen si ven desesperarse No les importas Ellos son los que deciden Que de mí no se van Soy heredero, sos el heredero De esta sucia corrupción En que no la siente Que vive más que yo Reirán los muestres en lo alto Cuando rompan tu corazón Reirán los más descontrolados Cuando de cien años de perdón Paido Arreglando el puerto Tanto Dirás como un amor Paido Con las llaves del infierno Paido Manos del infierno Amigos de tu devoción Del gozo para la ley Los ángulos de tus ojos Ya estamos de poder Paido Ahí estará tu hermano Y no dejes de ser Una triste historia Y la canción más cruel Reirán los muestres en lo alto Cuando rompan tu corazón Reirán los más descontrolados Cuando de cien años de perdón Cuando de cien años de perdón Paido A recuerdo No hay cuento 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 Con las llaves del infierno Paido One of my own 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 One of my own